Bien, desde una azotea de 20 metros de altura, bien, 20 metros de altura, se lanza hacia arriba una piedra con una velocidad de 25 metros partido segundo, hacia arriba, ¿eh? Bien, te vamos a poner piedra A, velocidad inicial de A, 25 metros por segundo, hacia arriba, ¿eh? Por eso pongo que la velocidad es positiva. Al mismo tiempo, desde el suelo, se lanza otra piedra, también hacia arriba, con una velocidad de 30 metros por segundo. Este es precioso. Esta es la piedra B, que va a 30 metros por segundo. Y te pregunta, la distancia del suelo a la que se cruzan y el tiempo que tardan en cruzarse, y la velocidad de cada piedra en ese instante. Entonces, tú tienes que hacer dos... Desde una azotea de 20 metros de altura, se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad de 25 metros por segundo. Al mismo tiempo, desde el suelo, se lanza otra piedra, también hacia arriba, con una velocidad de 30 metros por segundo. Calcula. ¿Cuándo se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué velocidad lleva cada una? ¿Cuándo se encuentra? Cuando tú me digas. ¿Dónde y cuándo se encuentran? ¿Dónde y cuándo se encuentran? ¿Y qué velocidad lleva cada una cuando se encuentran? Todo. Te lo piden todo. Como siempre, tienes que tener en cuenta el sistema de referencias. Para mí, la altura cero es el suelo. Todo lo que va hacia arriba es positivo. Y todo lo que va hacia abajo es negativo. Hasta ahí bien, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues me planteo las ecuaciones para cada cuerpo. Para la A y para la B. Yo escribo las ecuaciones. Velocidad de A es igual a velocidad inicial de A, más la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo. No hay tiempo inicial, el tiempo inicial es cero. Y la altura de A es igual a la altura inicial de A, más la velocidad inicial de A, por el tiempo, más un medio de la aceleración, que va a ser la de la gravedad, que va a ser negativa, al cuadrado. Y hago lo propio con el otro. Y ahora voy a ver qué se dé cada uno. La velocidad de A la tengo, no. La velocidad inicial de A sí la tengo. Es 25 metros por segundo. La aceleración la tengo, que es menos 9,8. Se lo pongo aquí en medio porque me vale para todo. La altura de A no la tengo, pero la altura inicial de A sí la tengo. La lanzo desde encima de la azotea, que está a 20 metros. La velocidad inicial de A la tengo, la aceleración también. El tiempo no. Entonces voy a sustituir lo que puedo sustituir. Me queda que la velocidad de A es la velocidad inicial de A, que es 25, menos 9,8 por el tiempo. ¿Cómo? ¿El qué? No, porque te piden cuándo se encuentran los dos, no cuándo éste alcanza la máxima altura. Si fuera cuándo alcanza la máxima altura, sí. Ahora, la altura de A es la altura inicial de A, que son 20 metros, que la lanzo desde encima, más la velocidad inicial de A, que es 25 por el tiempo. Y aquí, un medio por menos 9,8, menos 4,9, T cuadrado. Estas son las dos ecuaciones que rigen el movimiento del primer cuerpo. Y ahora hago lo propio con el segundo cuerpo. La velocidad de B es la velocidad inicial de B, que es 30, menos 9,8 por el tiempo. Y la altura de B es la altura inicial de B, como la lanzo desde el suelo, es 0, más la velocidad inicial de B, que es 30 por el tiempo, menos 4,9, T cuadrado. La aceleración es negativa, menos 9,8, entre 2, menos 4,9. Y ahora, me preguntan cuándo se encuentran y dónde se encuentran. De todas las magnitudes físicas, altura, velocidad, tiempo, que tienen igual las dos, cuando se encuentran. Y la misma altura. Una sube. ¿Cómo? ¿Qué? Claro, que tienen la misma altura, cuando es que te piden con respecto al solo, que es el sistema de referencia. Entonces, cuando tienen la misma altura y A, tiene que ser igual a A y B. Y eso es lo que me sirve para sacar el tiempo, me queda. 20, más 25, T, menos 4,9, T cuadrado, es igual a 30, T, menos 4,9, T cuadrado. Tiene toda la suerte del mundo, porque menos 4,9, T cuadrado, con menos 4,9, T cuadrado, te simplifica. Te queda una ecuación de primer grado, facilita. Te queda 20, igual a 5, T, y T es igual a 4 segundos. O sea, que se encuentran a los 4 segundos de lanzar a las dos. Ahora, ¿dónde está cada una? Pues calculo el espacio de cada una, y ya está. Me tiene que dar lo mismo en las dos, obviamente. O sea, la altura de A será 20, más 25, por 4. Menos 4,9, por 4 al cuadrado. Que es 20, más 4,4, 41,6 metros. No me haría falta calcular el otro, pero como hay gente que no me cree, yo lo voy a calcular. Sería 30 por 4, menos 4,9, por 4 al cuadrado. Efectivamente. Se encuentran aquí arriba. Ahora me preguntan también, ¿qué velocidad lleva cada una? Sabiendo la velocidad que lleva cada una, sé si están subiendo, bajando las dos, porque puede ser que una suba, la otra baje, o la otra esté subiendo y la trabajando. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? Sustituyendo aquí el 4. La velocidad de A sería 25, menos 9,8 por 4. Que da menos 14,2. O sea, que la primera está bajando. Porque la velocidad es negativa. Y la otra, para mí que va a estar subiendo. No. 30, menos 9,8 por 4, menos 9,2. O sea, que también está bajando. O sea, que las dos. Tú tiras esta, esta va subiendo, esta frena, pero no alcanza a tanta altura como esta. Y cuando esta empieza a bajar, la adelanta. Porque cae desde más alto. Vamos a irme a la calle y tiramos piedra, ¿eh? A ver si nos sale el problema, ¿no? Este es un problema fundacional. Este es un problema fundacional.